Internacional Revolución está llegando hasta este cuadrilátero. Ahí estamos con la presencia de este hombre y vamos a seguir esperando justamente a compañeros y rivales que serán parte de nuestra siguiente batalla, que sin duda alguna tienen pues bastante alta la vara. Y aquí viene a continuación otro de los luchadores hecho 100% en la arena Naucalpan, como no es el Puma de Oro, que vaya que tiene seguidores y detractores con este carácter tan impredecible que tiene. Bueno, pues aquí está este gladiador que ya se quedó con un solo campeonato, pero que hoy lo vemos nuevamente portando esta incógnita que perdió en Revolución 60 y la llegada es por parte del Puma de Oro de los tres campeonatos, que solamente le queda uno. Así es, y aquí está llegando justamente un personaje que vaya que se ha hecho sentir en esta arena Naucalpan, es el Puma de Oro, un joven talentoso sin duda alguna y que vaya que le saca canas verdes a más de uno. Ya están dos de los protagonistas de uno de los bandos y es momento de recibir a su compañero. Oye, ¿cómo lo recibe el público hoy con este incógnito? Me imagino que un momento muy especial verlo nuevamente con su máscara al Puma de Oro, al centro del encordado con un experimentado revolucionario. Oye, te iba a dar un dato. Dime. De lo de Mr. Leo. En los pantalones que traía del equipo, por azares del destino, me tocó acompañarlo a que se comprara esos pantalones de ese equipo. Ah, yo creí que eran tuyos. No. Muy bien, pues ahí está. Pero si los necesitara Mr. Leo, yo se los prestaría. Ah, me parece perfecto. Ese apoyo sí se ve. Aquí llega también uno de los personajes que también fueron importantísimos, como fue el equipo de los Megas. Aquí está, mega con esta presentación ya también en este cuadrilátero de la arena Naucalpan. Estatura, tonelaje, juventud. Tiene todo esta tercia, sin duda alguna. Va a ser muy, muy difícil pasar sobre ellos. Pero frente a estos gladiadores, pues también hay gente muy, muy experimentada, como los que veremos a continuación. Sin duda alguna, una batalla por demás interesante, porque tiene prácticamente todos los elementos para hacer una gran, gran confrontación. Y mira nada más quién está de regreso en esta arena Naucalpan. Llegando y en eventos especiales como lo es el Festival de las Máscaras, una de las grandes figuras que ha dado la arena Naucalpan. ¡Qué presentación la que estamos viendo por parte de este gladiador! Y aquí está Black Dragon, llegando hasta este encordado. ¡Qué manera de recibirlo por parte de su público de Naucalpan! Así es, la gente lo reconoce. Y aquí está justamente experiencia y calidad en el cuadrilátero de la arena Naucalpan. Faltan dos contendientes que veremos en unos momentos más aparecer en esta escalinata de gran, gran tradición de la arena Naucalpan. Y se nota, se nota que estamos de fiesta porque hay bellas damas engalanando la presentación de los gladiadores. ¡Y llegaron los oficiales! ¡Llegó la ley de Naucalpan! Y el arribo es de uno de los gladiadores que hicieron no solamente historia como trío en esta arena Naucalpan, sino a nivel nacional lo que se vivió con estos gladiadores. Hoy no es Super Mario, hoy es otra vez el oficial AK-47. Ahí está, bien lo dices, de los personajes emblemáticos del Grupo Internacional Revolución. Llegando con este equipo más que reconocido, este gladiador, el oficial AK-47, ya se hace presente sin duda alguna. Un gladiador querido, reconocido, carismático que hoy engalana el Festival de Máscaras. Juan Jacobo Solís Coca, bienvenido a la membresía de Más Lucha. En su momento le deseamos al oficial AK-47 la sonrisa del millón. Y pues bueno, aquí está presentándose este hombre, Mario, o como lo conocimos durante muchos años, el oficial AK-47. Y a continuación tendremos la presencia de otro gladiador por demás experimentado que llegará a complementar esta batalla. Aquí viene, señoras y señores, llegando a este escenario ya completos todos los elementos de esta batalla. Y pues ahí está, reconocido por el público y recibiéndolo con los brazos abiertos. Bueno, pues aquí está el Bombero Infernal para complementar esta contienda. Oye, qué recibimiento también por parte de este público con historia muy grande. Qué distintas generaciones estamos reviviendo al centro de este ring. Un joven como lo es el Puma de Oro, que ni siquiera había nacido cuando muchos de estos luchadores ya estaban en el ring. Bueno, hay momentos muy especiales en la historia del Grupo Internacional Revolución. Las transmisiones por un canal de paga eran pues así los estos gladiadores. Sí, lo Miguel, aquí no hay problemas por ESPN2. Por ESPN2, efectivamente. Y ahí vamos a escuchar la presentación oficial. Con este festival de máscaras. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La máxima autoridad está de vuelta. ¡Disfruten al oficial AK-47! Como capitán de bando, el profesor bombero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 al ratito la va a regalar pero en un momento más bueno con esta historia que tenemos tuve la oportunidad de platicar con el revolucionario ajá desde hace como unos ocho meses sí y me decía mi regreso al ring lo voy a hacer en el festival de las máscaras y mira nada más lo cumplió se sometió a una fuerte dieta y hoy está de regreso en el encordado y para el público que no lo sepa revolucionario es hermano del arcángel así es hoy porta la máscara de su hermano arriba del ring el puma de oro que ya la perdió en contra de tonalí en este encordado para enfrentarse ante el bombero infernal que ya perdió su máscara él la perdió en contra del pantera del internacional pantera así que todo es listo